Me vas a hacer llorar No seas cruel con mi amor Porque tú eres así Mi amor solo eres tú Y nadie va Tú tienes algo dulce Que me hace tan feliz Venena que te espera Con loco frenesí No seas cruel con mi amor Porque tú eres así Mi amor solo eres tú Y nadie va Me vas a hacer llorar Si dices que te va No ves que esta pasión Ya está en mi corazón Ay no seas cruel con mi amor Porque tú eres así Mi amor solo eres tú Y nadie va No seas cruel con mi amor No seas cruel con mi amor No seas cruel con mi amor Porque tú eres así Mi amor solo eres tú Y nadie va Me vas a hacer llorar Si dices que te va No ves que esta pasión No ves que esta pasión Ya está en mi corazón No seas cruel con mi amor Porque tú eres así Porque tú eres así Mi amor solo eres tú Y nadie va No seas cruel con mi amor 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 No seas cruel con mi amor